Después de cinco días de arresto, este rockero tendrá que pagar una multa de 600 pesos, unos 25 dólares por desobediencia. Minutos después de su puesta en libertad, le seguimos hasta su casa. Reconoce que su música suena desobediente para las altas esferas. Canto sobre mí, de lo que me molesta, no sé, son cosas así. Y creo que es justo hacerlo, yo me siento un hombre libre. Aunque la acusación inicial de peligrosidad fue retirada, Gorky no piensa dejar de escribir. El plan es desacreditarme y ponerme a nivel de cualquier delincuente. La acusación se basó en supuestas molestias por los ensayos del grupo. Además los vecinos allí, todos, dijeron que han dicho allí a la policía que no les molestaba. Para la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos, el proceso no ha tenido garantías. Esto me parece una farsa judicial, porque si no hubiera una motivación política no estaríamos rodeados de agentes de la Policía de Seguridad del Estado. Sus canciones son escuchadas en círculos reducidos, pero esta semana han alcanzado proyección mediática. Como el huracán que se aproxima, sus letras golpean a la Revolución Cubana. Se meten en tu casa por la pinta y sus cojones a decirte que llegues temprano. Porque si no, no eres buen cubano. ¿Hasta dónde llegas y sin irnos? De esta mierda la rees con unirnos. Por eso yo me asusten.